Lleven sus flores frescas ¡Flores! Necesito de tu ayuda, por favor Mi papá está con mi mamá ¿Qué? Es que no puedo hacerlo sola Necesito de tu ayuda, por favor, ayúdame Pero yo... ¿Cómo te puedo ayudar? ¡Fénix! ¡Ey! ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey tú! Por favor, préstame tu uniforme, ¿sí? Mi uniforme ¿Y eso? ¿Para qué o qué? Mira, es que... Tengo que salvar a una niña que está en peligro, ¿sí? Mira, te recuerdo que los pequeños suelen mentir No, no, no Pero esta niña no estaba mintiendo, en serio Ella se escuchaba muy preocupada Por favor, es rápido Bueno... Está bien Espero que sea rápido Sí, 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 sí ¡Fénix! Otra vez con tus cosas, ¿verdad? Papá, es que yo... ¡Cállate! No me interrumpas Te advierto Que si sigues con estas cosas La voy a pagar con tu mamá No, por favor ¡Que te calles! No me gusta que estés con tus berrinches ¡Atormentas! Te advierto No te muevas de aquí A ver, ¿qué quieres? Señor, disculpe, pero... Reportaron una fuga de gas aquí en la colonia Así que necesito pasar para revisar No, ni creas Para acá no vas a pasar Aquí no huele a gas Aquí no es Bueno, pero... Déjeme decirle que si no se resuelve este problema Los vecinos se van a seguir quejando Te voy a dejar pasar Pero tienes que arreglar este problema en cinco minutos No se preocupe Ok, pasa Ok, pásale pues Aquí está la estufa Espero que lo que vayas a hacer Lo hagas rápido No se preocupe Yo... Soy buena en mi trabajo Eso espero ¿Pasa algo? No, ninguno ¿Le sucede algo? Ay, hace calor aquí, ¿verdad? Eh, ¿no tiene un vaso con agua que me regale? ¡Fénix! Sí, papá Mande Pasa Búscale agua a la señorita ¡Púrate! Eh, aquí tiene Ah, gracias Permiso Tengo que atender una llamada Te he dicho que no me llames Yo era el que lo iba a hacer Ah, qué refrescante el agua Gracias Me imagino que ya terminaste de quitarme el tiempo, ¿no? Ah, lo siento mucho señor Lamentablemente la fuga no está en estufa Voy a tener que revisar su baño ¿Qué? No, imposible Tú al baño no vas Bueno, entonces Va a ser bajo sus propios riesgos Ok, vamos Pues, ya estamos en el baño Estos son tus últimos cinco minutos Para que resuelvas el problema Y si intentas hacer algo estúpido Te la vas a ver conmigo Ah, no se preocupe señor No te preocupes mi niña, ¿sí? Yo vine a ayudarte a ti y a tu mami ¿Y ella dónde está? No, ¿no qué? Mi papá no nos va a dejar salir muy fácil de aquí Y mi mamá ¿Tu mamá qué? Mi mamá Yo le he tratado de convencer Pero le tiene mucho miedo a mi papá Mira Tú tranquila, ¿sí? Yo Yo tengo un plan Tú sígueme en la corriente y confía en mí, ¿sí? Ok ¿Y bien? Como me lo temía, señor Usted y su familia tienen que salir del domicilio ¿Qué? ¿Estás demente? Aparte que vienes para acá a quitarme el tiempo También me dices que tengo que irme de mi casa Pues no Es peligroso, señor Para usted es su hija y su esposa embarazada Ok Voy a tomar unas cosas Mamá, Pinti, vámonos ¿A dónde? Lejos donde mi papá no nos haga daño No Tú estás mal No podemos dejar a tu papá Yo lo amo No, mamá No digas eso No te cansas el maltrato No te cansas el golpear Monstruo No hables así de tu papá ¿Me escuchaste? A él solo hay que obedecerle Y amarlo Y amarlo Señora Escuchen a su hija ¿Y ella quién es? Ella es la que nos va a ayudar, mamá Tú no entiendes, ¿verdad? Que no podemos dejar a tu papá No podemos estar solas Mire, señora Yo creo que lo mejor es que usted escuche a su hija Yo también Pasé por una experiencia así Mi mamá y yo huimos de mi casa cuando yo estaba pequeña aún Y conseguimos una buena oportunidad y nos separamos de mi papá Ustedes a lo mejor también les puede pasar lo mismo Es que yo no sé hacer nada Yo soy un inútil No digas eso, ¿sí? Tú no eres un inútil Tú eres más fuerte de lo que piensas Tienes que confiar en ti Y ya verás que las cosas van a salir bien Además Ese hombre se cree dueño de ustedes y la vida no es así ¿Acaso no te gustaría darles un buen hogar a tus hijos? Tienes razón, ¿verdad? ¿Vamos? Vamos ¿Y cómo sabe ella que mi esposa está embarazada? ¿A dónde crees que van? ¿Qué creías? ¿Que me iba a comer ese cuento de que no era su carrega peligrosa? ¿Ah? ¿Tú, G? ¿Qué quieres que te deje el otro ojo morado? No voy a permitir que le hagas dañe a mi mamá ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Corre, hija Corre Corre ¿Qué es lo que sabes hacer, mocosa? ¡Ey! ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? Es que mi papá quiere mal... Cálmate Tranquilízate un momento, ¿sí? A ver, dime ¿Qué te pasa? Es que mi papá tiene un bate y quiere ir a mi mamá Mi mamá está embarazada ¿No eres la...? Un momento ¿Contigo no está una muchacha de una braga roja de trabajo? Déjame llamar a la policía ¿Usted? ¿Dónde es tu casa? Eh, por aquí Ven Vamos ¿Aló, policía? ¿Y tú? ¿Me la vas a parar? ¿Por haberte metido con algo que es mío? No, Ángel, no 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 Mami, él está Todo, solo está inconsciente Ya se terminó, mamá Este tipo de situaciones pueden ocurrir a diario Pero podemos romper el miedo Y alzar la voz Porque juntas Somos más fuertes Ayúdanos a compartir esta historia Para que llegue a más personas